Mi nombre es Mariano Master Marino y quería contarte que la ciudad de Mar del Plata está llena de secretos, pero lo que no es un secreto es que contamos con costa para poder disfrutar mientras corremos. Pero también a tan solo 11 kilómetros de la ciudad se encuentra la reserva natural Laguna de los Padres, lugar elegido por los runners para poder realizar la actividad en un ambiente donde reina la tranquilidad y el aire puro. En Mar del Plata tenemos todo y te lo guardamos para cuando puedas volver.